Entonces, bueno, ¿cuándo podés agarrar el volante y decir, bueno, me la juego por acá o paro de trabajar un año o dos años porque por ahí las propuestas vienen desde un lugar por ahí que se reitera, algo que te ofrecen y vos decís ¡Ay! ¿Por qué no hago tal personaje? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y bueno, la posibilidad de decir no, yo la considero un privilegio porque una vida está más formateada por tu capacidad de decir no que por la de decir sí. El no siempre es quien te conduce a mejores lugares que el sí.